Bueno, el problema que se nos presenta ahorita es mucho por la gasolina, ¿verdad? Que se nos hace difícil porque por la escasez, bueno, y entonces es dolarizada y no nos resulta mucho porque nosotros cobramos barato los viajes, entonces no nos da, sin embargo a veces tenemos que hacerlo para cumplir a los clientes y esa cuestión. Entonces, pero hay muchas estaciones de servicio donde llegan que a veces se nos dificulta porque el camión agarra mucha gasolina porque nosotros lo que hacemos para no meter todos los camiones, entonces yo agarro 20 del, 20 del otro, llevan un solo camión para así poder equipar, ¿no entiendes? Porque si llevamos muchos camiones menos nos aceptan, sin embargo nos piden adicionalmente que pagas una vacuna para podernos. ¿Estamos hablando de cuántos cisterneros de Maracay? Bueno, de Maracay más de 100, de aquí específicamente de aquí 50, entre 50 y 60. ¿Han tenido que eliminar sus rutas para ahorrar gasolina? Sí, ya por lo menos un flete de aquí a Las Delicias ya nadie lo quiere llevar porque aparte de que cobre un poquito, entonces no se consume mucha gasolina. ¿Cuánto es el flete mínimo? 20 dólares, 20 dólares, entonces tú imagínate de aquí a Las Delicias se gasta 20 litros, 25 litros.